¿Qué es la torre de tribunales? Hasta ahora lo único que nos pudieron venir a decir fue que íbamos a ser trasladados o para Fraijanes, para Pavón o fuera para el preventivo. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan ahí en esa correccionada sin resolver su situación? Pues sabemos unos de que llevamos 7, 8 años. ¿Por qué motivo llevan tanto? Porque sabemos varios de que estamos por dos delitos. Entonces, declaraciones de un integrante de una facción de las pandillas, de los denominados paisas, que también, bueno, él dice, si le cumplían al otro grupo los requerimientos, ellos también iban a hacer lo propio. Y que también tenían temor de una mezcla que pudiese en algún momento ocasionar un conflicto más en etapa 2. Estos caldos de cultivos, de conflictos que se viven en estos centros correccionales. Es que ese es el otro, vean, ese es el otro componente que complica la situación en todas las cárceles y particularmente también en estos casos de etapa 2. Y es que en etapa 2 también no todos eran pandilleros. Ahí es donde viene la clasificación esta de cholos y paisas. Los cholos y paisas se refiere a que los cholos son pandilleros, los paisas son personas con problemas con la ley penal, pero que no son pandilleros. Entonces también mezclen a los dos grupos, estamos hablando que son dos grupos de delincuentes. Entonces, pero que no se llevan entre sí, mezclen a los dos grupos y eso es pero receta para una bomba atómica. Entonces, también digamos que el Estado tiene todas estas complejidades de que derivado de los problemas de infraestructura, de la limitada capacidad del sistema penitenciario y también de los centros correccionales de bienestar social. Ya vimos como en el caso de Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, el problema es que tenían mezclados víctimas, jóvenes en riesgo, vulnerabilidad y uno que otro ahí en conflicto con la ley penal. En estos casos, que específicamente son conflictos con la ley penal, mezclan pandilleros y no pandilleros. Pero el mismo fenómeno se da dentro de cualquier parte de las cárceles. Entonces, ¿qué ocurre? De esas mezclas hay mayor potencial de conflicto, hay mayor potencial de violencia y entonces vemos como también el desorden institucional del Estado contribuye a exacerbar las causales de la crisis. Entonces, ese desorden en donde el Estado tiene a todas estas personas, en donde se busca en algún... Yo no sé si todavía podemos pensar en una reinserción porque si el Estado no controla estos espacios, no sé qué trabajo está haciendo para avanzar en el proceso de reinserción. Creo que es casi nulo. Ya no existe ese esfuerzo. Pero cuando vemos todo eso, Estuardo, y hablábamos antes del corte, de la prevención del delito, ¿qué esfuerzos se pueden hacer en Guatemala para que sean exitosos, para evitar que lleguen a la cárcel estos jóvenes? Creo que el titular de Prensa Libre te da la respuesta a tu primer cuestionamiento. Incorregibles. Incorregibles. Un fascinante titular. Felicitaciones al titulero de Prensa Libre, pero así es. El nivel de asesinatos, extorsiones, muertes, secuestros, todo por lo que están ellos ahí. Este muchacho dice lo correcto. ¿Y cuánto tiempo te toca? Bueno, yo estoy aquí por dos delitos, ¿verdad? Básicamente, imagínate que fueran 12 años y entró a los... No sé, entró a los... 15, 16. 15, ¿verdad? Fíjate, va a salir a los 27 y ahí va a cumplir. En la estrategia que explicaba Felipe en California, en Los Ángeles principalmente, tenía también una base que para nosotros no tenemos. Y es que su sistema penitenciario también es fuerte. Esa es otra cosa que... Y antes de siquiera lanzar estrategia, lo que hicieron fue fortalecer, construir, hacer, reforzar, mejorar, meter la tecnología necesaria a las... Digamos, a todo el sistema penitenciario de California, que es muy independiente por estado, por ciudad, por ahí estatales, hay de ciudad, hay federales, ¿verdad? Entonces, nosotros, mira, por este momento sí tenemos que considerar tres cosas. Primero, si el sistema penitenciario va a seguir siendo lo que es, que yo creo que esa es la receta de fracaso total. Algún cambio tiene que hacer, y yo iría desde el cambio desde la autonomía, como un sistema autónomo, porque hay que generarle doctrina, hay que generarle jerarquía, hay que ver... Porque lo que tiene, en realidad, es el grupo de gente condenada o por condenar, ¿verdad? O por defenderse o salir libres, pero más peligroso del país. Pero cuando parte de ese grupo está fuera también del sistema, entonces, solo estos pueden y los otros tendría que ser la policía y todo. Ojo, que etapa dos no está bajo el sistema penitenciario. Etapa dos, y digámoslo varias veces, porque etapa dos está bajo control de qué? De él, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. O sea, partamos de ese punto, ¿verdad? Segundo, la prevención que preguntabas, la prevención, la prevención es cara, pero ¿saben qué? Lo que tenemos hoy es más caro, lo que tenemos hoy es por 100, 200, 100 mil veces más caro que lo que tendríamos nosotros en prevención. Y en prevención, había un programa antes, creo que en el Ministerio de Gobernación, en alianzas también con un ONG y todo, que se llamaba la ventana de los 12 años, era la ventana de los 12, era que había que agarrar a los niños antes de los 12, porque después de los 12 ya eran bastante vulnerables. Y tercero, y tercero, creo que sí es importante ya descentralizar también la actividad productiva de la capital, porque siempre va a seguir teniendo, y aunque la migración hacia la capital ha bajado, esta migración que viene, por ejemplo, un encuentro de trabajo, es donde empieza a formarse, y esos van creciendo, van creciendo, van creciendo, y no solo en la capital, en Quetzaltenango, en Cobán, en Huetenango, porque ya vimos que se volvió concéntrico el asunto, entonces también ahí está eso. Y sí, vamos a tener que construir más cárceles. Yo sé que mucha gente está diciendo aquí, sí, necesitamos hospitales, sí, pero necesitamos escuelas, sí, pero necesitamos salud. Pero tenemos un problema que es más grande, y paralelo, yo no sé, ahí tal vez cerrar el Ministerio de Agricultura, que no sirve para nada, o el de Economía, que tampoco sirve para nada, ¿verdad? Y redireccionar recursos para lo que sí necesitamos, reforzar el sistema penitenciario, desde el punto de vista de la ley, hacerlo autónomo, ¿verdad? Hasta pasar de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, por un acuerdo que yo no sé por qué no se puede hacer, ¿verdad? Hacia un sistema penitenciario que tenga también, siendo autónomo y siendo ya reacondicionado, y con una reingeniería que tenga también una fase en la que mire, por ejemplo, los patogos en delincuentes, asesinos, de etapa dos y otros. Yo creo que en el tema de prevención del delito hace falta articular a diferentes sectores, no solo el gobierno, creo que ahí debe participar también las iglesias, los colegios privados, las diferentes ONGs, como mencionaba Estuardo. Otro punto que creo que a veces se nos olvida, porque creemos que esto es demasiado, es un debate que no vamos a poder terminar, es si hay que cambiar el modelo. Algunos hablan de un Ministerio de Justicia que se encargue del tema de cárceles, o de una dirección totalmente autónoma, solo para tratar a la población privada de libertad, ya sean menores o quienes ya están cumpliendo una condena. ¿Debemos ya entrar al tema de cambiar el modelo, el sistema penitenciario, no más? Es que yo creería que antes de cambiar el diseño del modelo, este es un problema primero de recursos. Es que vean, y los datos son crudos. Hay, si no estoy mal, 21 mil detenidos o privados de libertad en las cárceles del sistema penitenciario, y el sistema penitenciario tiene una capacidad máxima de 8 mil 500. Entonces, de entrada ya hay un excedente de 13 mil. ¿Y qué ocurre? Ahí es donde, a ver, ese número máximo de 8 mil 500 no va a crecer el día de mañana. Si queremos acrecentar la capacidad del sistema penitenciario, hay que construir cárceles, hay que construir módulos, y eso requiere de inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso yo creo que es una de las cosas que la historia más le va a cobrar factura a Mauricio López Bonilla y al Partido Patriota. Porque en el primer año de gobierno del Partido Patriota, había un espacio presupuestario de 800 millones de quetzales para construir dos o tres cárceles de máxima seguridad. Que otra vez, no iba a ser suficiente, pero iba a permitir desafogar un poco al sistema penitenciario. ¿Qué pasó? Pues los nenes que se metieron a hacer negocios ahí, la cosa es que el negocio se cayó y el proyecto se quedó tirado. Y hoy estamos pagando los platos rotos de lo que no se hizo hace cuatro o cinco años. Ahí es donde vemos también el otro componente. Vean, yo sí creo que el Estado tiene que, de urgencia nacional, encontrar un mecanismo de financiamiento, ya sea un préstamo, ya sea una emisión extraordinaria de bonos, para poder construir infraestructura penitenciaria. Porque yo puedo venir y hacer la reingeniería del sistema penitenciario, pero si no hay capacidad física instalada, nada me va a funcionar. Ese es un primer tema. Segundo tema, lo que siempre hemos hablado aquí, y aquí el cien, Corín Didek, sobre todo, es la gran experta que más ha estudiado este tema. Vean, la ley del sistema penitenciario es obsoleta, hay que cambiarla, hay que apostar por un sistema en donde se separen muy bien las categorías de los privados de libertad, y que existan centros específicamente diseñados para atender cada categoría. Por ejemplo, a muchos de los pandilleros hay que hacerles una evaluación para ver si son reinsertables socialmente, o si es un asunto de aislarlos de la sociedad. El problema es que aquí no tenemos cárceles que cumplan ninguno de los dos objetivos. Eso es un tema de inversión. Y luego también, lo que mencionábamos, el tema de prevención de la violencia. Y el tema de prevención de la violencia, lo que pasa es que aquí es donde también estamos pagando los platos rotos de lo que se ha dejado de hacer durante años. Yo me acuerdo por ahí del 2009, 2010, que el estimado en ese entonces era que había alrededor de 200 mil pandilleros en Guatemala. Eso en 2010. Supongamos que subí en un 50%, que hay 300 mil pandilleros. El caldo de cultivo social de donde surgieron esos 300 mil pandilleros es un caldo de cultivo que requiere una enorme inversión social, requiere capacitación, requiere generar oportunidades de empleo, requiere recuperar espacios públicos, requiere reconstruir comunidad, que las iglesias entren a reconstruir tejido social. En fin, requiere una estrategia de articulación masiva. Que otra vez, los resultados no los vamos a ver mañana. Si implementamos una política efectiva y bien nos va, los resultados se van a implementar en cinco o seis años. Es decir, hoy estamos pagando los platos rotos de cosas que se dejaron de hacer hace cinco o seis años. Bueno, vamos a una pausa. Dejo algunas preguntas, unos puntos en el aire para el siguiente bloque. ¿Cómo podemos provocar una decisión para que las élites vean que hay que componer el tema del sistema penitenciario? Hablo de la clase política. El segundo punto, ¿cómo dejar fuera los negocios? Si hay una aprobación de un préstamo. Y tercero, ¿cómo vender a la sociedad la necesidad de invertir para cambiar, refundar el sistema penitenciario? Regresamos luego del corte. ¡Gracias!